Bienvenidos a todos los que venden por Davos Vamos así Con Flame Power 4 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un tres cuartos de cagada ¡Eh, Elias! ¡Corre, corre, corre! Papo, está... ¡Ve, ve, velo, velo! ¡Tiene hacks! ¿Me mató? ¡Dale que te revivan! ¡No mames, me van a matar a mí!